Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. Que la voy a comenzar con un pensamiento que ayer ponía en Twitter cuando recibía información y chequeaba información con algunas fuentes que me han ayudado a comprender los procesos de los últimos años, fundamentalmente en lo económico, y en lo económico volcado a lo político. En la Argentina ha comenzado una nueva corrida. Y una corrida significa la aceleración de los tiempos de destrucción de la moneda. Una corrida no es una locura de un día de dos días. El gobierno o el Banco Central, con artificios, con mecanismos, puede neutralizar una corrida de un día de dos días. Lo que ha comenzado es una corrida en la aceleración de la destrucción de la moneda muy visible y con un pronóstico bastante previsible. Otra vez, el gobierno que arrastra al país hacia el abismo económico. Y esto merece una reflexión más profunda que este gobierno, el peronismo, Alberto Fernández, Kirchnerismo. Sí, sí, son ellos. Nunca he visto en mi vida que ya tiene algún recorrido un gobierno de ineptos como este. Hacen cola para demostrar su inutilidad, su ineptitud. Para el cargo que ocupan, para los desafíos que enfrentan, para las respuestas que se exigen. La pregunta que haría este gobierno de ineptos es ¿cuánta paciencia más le van a pedir a la sociedad? ¿Cuánto más van a tirar de la cuerda? Aquí es donde aparece Diego Reynoso, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Solo uno de cada diez personas está satisfecha con la Marcha General de las Cosas del País. Escuchalo. Hola, Pablo. Este último estudio de la encuesta de satisfacción política y opinión pública que realizamos en la Universidad de San Andrés, con 1.043 casos del total nacional, estratificados por región del país, arrojaron algunos datos singulares. Respecto de la satisfacción con la Marcha General de las Cosas, estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista, digamos, de la percepción, la opinión, las actitudes de la ciudadanía. Solo uno de cada diez está satisfecho con la Marcha General de las Cosas y 88%, es decir, casi nueve de cada diez, está insatisfecho con la Marcha General de las Cosas. Esto se repite también con los poderes, tanto con el Ejecutivo, con el Senado, con diputados, como con el Poder Judicial. Estamos en presencia quizá del mínimo histórico de satisfacción, desde que nosotros estamos midiendo allá, desde el año 2015, el nivel de satisfacción con los poderes. Un dato a tener en cuenta, porque de alguna manera explica esta insatisfacción general con el desempeño de los poderes, las imágenes negativas de todos los dirigentes políticos, esta sensación de creciente disconformidad, de creciente desilusión, y en general que de alguna manera converge con actitudes antipolíticas que pueden empezar a predominar en general en la oferta política electoral para el año que viene. Por eso es más profundo, gracias a Diego. Y voy a terminar esto con la reflexión de Lucas Romero, que me está esperando mi amigo Lucas Romero, director de Sinopsis. Porque es perverso que la política tenga que esperar a los colapsos para resolver sus impotencias o sus ineptitudes. Un presidente no es la democracia. Sostener a un presidente inepto hasta el final de su mandato no es una obligación, es un chantaje. Para eso los sistemas parlamentarios, por ejemplo, tienen remedios inocuos y remedios muy prácticos. Los sistemas presidencialistas no. Por eso hace falta una reflexión y una responsabilidad mayor de la política, del sistema político. El gobierno tiene que preguntarse si Alberto Fernández está en condiciones mentales, intelectuales, anímicas, políticas para no dejar a la Argentina en un crash, para no alimentar cada día con la ineptitud de sus colaboradores sin plan económico, con la destrucción de la moneda, sin horizonte, sin capacidad de reacción. Alimentar un fuego que en la calle se nota cada día más. Reitero, un presidente no es la democracia. Las instituciones sanas y la ciudadanía activa son la democracia. Nos chantajean pensando que los presidentes tienen que durar sí o sí aunque le hagan un daño enorme a la sociedad. El propio oficialismo tiene mecanismos para resolver. O, ¿frente a qué estamos? A un boicot perverso de la propia fuerza gobernante para con su propio presidente y tenemos que pagar todos los argentinos el costo de los juegos maléficos del kirchnerismo con el albertismo. ¿Quién es el principal enemigo de Alberto Fernández? Hoy, el propio gobierno, la propia alianza gobernante, la propia Cristina Fernández de Kirchner, la cámpora. ¿Juegan un juego destituyente y chantajean a la sociedad que debe soportar el juego y sus consecuencias? Es grave, gravísimo. Querido Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo andamos? Sé que presento un tema de alto voltaje. No te involucro con mi reflexión, pero sí este concepto de que el sistema político me parece no está calibrando el derrape. Sí, mira, Pablo, uno se pregunta cuánto falta cuando ya está cansado del viaje, cuando ya quiere llegar a destino y tiene la expectativa de que la situación en destino será distinta. Y creo que en algún punto todos nos estamos preguntando en la Argentina cuánto falta. Tiene que ver con esto que señalaba Diego, esta sensación de disconformidad, casi total que hay en la población respecto del rumbo, respecto de la situación actual. La semana pasada charlaba con alguien que trabaja en un fondo de inversión. Obviamente los fondos de inversión buscan las oportunidades para ganar plata, pero es buena la mirada de alguien que trabaja en un fondo porque están acostumbrados a identificar cuándo hay que mirar las cosas que ocurren en los países. Y el comentario que me decía es en Argentina no hay nada para amenazar a los Estados Unidos, creo. Es decir, da la sensación que hay una percepción generalizada de que se han deteriorado tanto las condiciones políticas para enfrentar los desafíos económicos que hay que enfrentar, que creo que son los riesgos que vos señalaste en esta editorial. Bueno, ¿por qué tenemos que esperar hasta el 2023 para que se recompongan las condiciones políticas y evitar una catástrofe? Bueno, da la sensación que estamos un poco en eso y coincido en que buena parte de la cuota de responsabilidad de que esto ocurra proviene del gobierno, ¿no? Cuando uno está en un avión y el avión entra en turbulencia, yo digo, lo primero que uno hace es mirar a la tripulación, ¿no? Porque entiende que son los experimentados. Claro, ¿dónde está el piloto? Exacto, si ellos están tranquilos, uno está tranquilo, uno los ve nerviosos a la tripulación, uno se pone nervioso. Lucas, Lucas, ¿me aguantas dos minutitos porque quiero seguir charlando contigo y quiero escucharte un poquito más? Vamos al rotativo y completamos la reflexión editorial, ¿te parece? Sí, claro. Estamos hablando con Lucas Romero, me está acompañando junto con Diego Reynoso de la Universidad de San Andrés, conformando un poco, me parece a mí, la reflexión del día. 8.33, seguimos en la reflexión editorial, estamos con Lucas Romero, director de Sinopsis. Acá no hay internas políticas en el frente gobernante, acá hay una anarquía de gobierno, acá hay un desgobierno. Internas hay en todos los gobiernos, en todos los partidos políticos. Hay un punto que nadie sabe con precisión dónde está, en que la interna se puede transformar en tóxica y en destituyente. Hoy, el frente de todos vive enfrentamientos anárquicos. Nadie sabe dónde está el piloto, que es un poco la imagen que planteabas, Lucas, en cuando hay turbulencia y está todo mal, la gente mira quién conduce la nave, ¿verdad? Sí, no sólo quién conduce, sino quiénes los acompañan, porque en definitiva son quienes tienen información de lo que está pasando en la cabina del piloto, que es lo que uno no ve. Insisto en este punto, las señales de desconfianza surgen desde el propio gobierno. Es el propio gobierno el que cuestiona el rumbo económico, el que cuestiona la política económica, el que cuestiona a Guzmán, son los propios actores que integran este gobierno los que en algún punto están pujando para modificar, alterar o definir cambios en la política económica. Y todas esas son señales de desconfianza, porque, insisto, además de todo ello, estamos frente a un gobierno que está sufriendo una crisis de popularidad. Diego lo comentaba a través de sus resultados. Nuestros momentos coinciden bastante con los estudios de la Universidad de San Andrés. Digamos, niveles de aprobación del gobierno en torno al 20%, niveles de imagen positiva del presidente en torno al 20%, niveles de pesimismo de la gente sobre el futuro del país alrededor del 70%. O sea, hay un contexto, además de desconfianza generalizada de la población hacia el rumbo de gobierno, bueno, que aviva mucho más estas tensiones internas y todo ello se confabula para esta reflexión de la sensación que prevalece hoy en la gente. Bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Esa pregunta que has sintetizado me parece clave. Ahora, si escuchamos bien lo que dijo, lo que decía recién Diego Reynoso, hay una sensación también de hartazgo con los poderes, el judicial y el legislativo también. La otra pregunta que, digamos, que me parece profunda y crucial es ¿por qué el sistema político, no ya este gobierno, tiene que esperar el colapso para resolver los problemas más graves? O sea, acá hay una apuesta a que el colapso ordene. A quien le toque el colapso va, el que le toque el colapso va a ser el beneficiario del ordenamiento posterior de la destrucción. O sea, lo que pasó con la salida del corralito, el corralón Remes Lenikov y después los beneficiarios. Acá hay una especulación con que el caos ordene. La Argentina siempre apuesta al caos ordenador porque no puede ordenar antes. Porque nadie quiere asumir los costos que implica evitar el colapso, evitar la catástrofe y entrarse en una dinámica que yo llamo dinámica de crisis donde ni siquiera los propios actores conducen el proceso. No hay incentivos para involucrarse en evitar que efectivamente el proceso termine en colapso y solo la crisis termina corrigiendo lo que hay que corregir. Da la sensación que podríamos sentar si aún no entramos en esa dinámica y esto es lo que genera intranquilidad porque insisto, todavía falta un año y medio y no es un año y medio para un mundo mejor porque creo que esta es una sociedad que primero va a querer ver antes de creer. Es una sociedad descreída y seguramente va a querer ver si en el 2023 a quien le toque asumirse a este gobierno por algún motivo particular o sea a la oposición efectivamente tiene la determinación para encarar lo que hay que encarar para corregir los efectivos que hay que corregir. Querido Lucas, como siempre, un placer, un abrazo grande. Gracias. No, por favor, un abrazo grande. Lucas Romero, director de Sinopsis. Podcast Radio Rivadavia AM630 Todo el día. Todo el día.